El saludo es para Roberto de la Cruz López que se encuentra en Osnar, California Y algo tú díxica a ti, tú díxica a ti, tú díxica a ti Tú díxica a ti, tú díxica a ti, tú díxica a ti Y con mucho cariño, saludamos a todas las chicas guapas de Tierra Blanca y Guerrero Baby, cuñado, yo chico Y así va bien, ahí ni yo chico Te caí en ti, tú díxica Te caí en los huevos Te caí en los huevos Saludamos para mi amigo Alfredo Rubios De Santos Reyes, Xochitl, hasta la Guajacá 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 Gracias.